Uh baby baby A mi no me gusta la vida conflictiva A mi no me gusta la gente complicada A mi no me gusta la vida conflictiva Y giro la peluca, la peluca es radioactiva O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa seguir enamorado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa seguir enamorado A mi no me gusta la gente complicada A mi no me gusta la gente complicada A mi no me gusta la gente complicada ¡Suscríbete! 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 de hacer esta transmisión una vez más la vez pasada hicimos una retransmisión que regularmente no hago eso porque me gusta estar en vivo y al aire y darles toda mi energía como debe de ser pura y purificada entonces pues tuve que hacer una pausa el viernes pasado porque como antes de saber me dedico a la producción me dedico a hacer varias cosas y pues tuve un llamado que por cierto fue en Acapulco, me la pasé increíble porque coincidí con mi mejor amigo uno de mis mejores amigos que es Clavijo que es fotógrafo, ustedes ya lo conocen y pues nada que terminamos haciendo producción para fotos para un restaurante de mariscos al cual pues ahí ayudé en el estilismo, a asistirlo y todo el rollo pero una buena aventura buen trabajo, una buena conexión que hicimos y pues la verdad es que me la pasé el último día ahora si el último día giramos la peluca radioactiva porque pues era 14 de febrero y coincidimos en la playa porque no, vamonos a celebrar vamonos a celebrar y a divertir y así le hicimos y así fue estoy posteando ahorita en mi facebook la liga directa para que se conecten más amigos y pues nada como les estaba contando me la pasé riquísimo por aquí tengo unas por aquí tengo unas imágenes que ahorita se las voy a pasar creo que ya llegó mi invitado por ahí anda entonces se las voy a pasar aquí mi querido Javi para en algún momento rolárselas y también hice unas fotos en la producción cuando estuve ahí de backstage que por acá las tengo es que tengo todo tengo mucho y es que también de repente te demanda un poco las cosas y llegas a darlo todo un poco barrido de hecho mi invitado pues viene barrido por decir viene como al momento llegando tarde ahí está esa imagen como disfruté Acapulco porque como saben estamos en un tiempo difícil que no podemos viajar mucho pero nos fuimos en coche nos fuimos por nuestro lado y el último día pues estuvimos dándolo todo disfrutando del mar disfrutando de la playa tengo una llamada ¿qué ondas? por eso les digo que lleguen temprano mis invitados porque luego luego a la mera hora ya quieren que una se parte en tres y pues no o sea esto ni que fueran ni que fuera este el seguro social pásenme la ficha pásenme la ficha la que sigue no pues no o sea aquí hay que ser prudentes contundentes y enérgicos porque el tiempo se va y como es en vivo pues hay que sacarlo lo mejor posible para que usted lo disfrute como debe ser entonces pues les estaba contando de este viaje que tuve de producción que fue que coincidimos esa semana pasada el 14 de febrero y demás déjame ver que más tengo por acá pues aquí mira están unas disfrutando del momento se lo voy a pasar también a Javi para que por ahí se las ofrezca y por acá tengo otra que se las voy a enseñar también donde ya no aguantábamos lo a gusto bueno aquí estábamos trabajando haciéndolo lo de foto vaya pueden ver un poco de que va a ser producción fíjense que el día de hoy me encargué de hacerles historias de como es que los viernes empiezo mi día para llegar a este momento de energía radioactiva de hacer la peluca radioactiva en vivo pueden checar las historias en instagram mi instagram es yo soy silvertronic arroba yo soy silvertronic para que me sigan para que me busquen ahí está la otra imagen ahí está la otra imagen pues nada cotorreando muy padre con mi amigo el esclavijo es fotógrafo y pues nada la pasamos increíble y pues mira como es la suerte que hasta nos ganamos una moed solamente por publicar una foto y algunos likes que apoyaron ahí la pandilla los amigos y pues ya estando en hogares hay que entrar a las tiendas como les digo y pues estuvimos ahí gozando de la tarde del domingo 14 de febrero este disfrutando del mar disfrutando de la playa de los mariscos y de la moed que estuvo muy divertida la coincidencia la sorpresa y la suerte ustedes como se la pasaron el 14 de febrero que hicieron tienen perro que les ladre tienen el amor propio siempre hay que tenerlo todo digo el 14 de febrero se celebra por tener una fecha célebre o alguien ya ves que los mexicanos nos encanta tener el pretexto de ir a agarrar este pues el cotorreo de ir a felicitar ir a abrazar somos muy muy calientes o muy enérgicos o somos muy pues muy como como somos los mexicanos como es el chile el picor que nos da de ay divertirnos y pasarla bien y disfrutar disfrutar a la gente disfrutar pues las fechas como es el 14 de febrero que yo pienso que el amor y la amistad se debe celebrar como todo lo que representa cada fecha se debe celebrar siempre porque el mejor amor es el que tenemos adentro el mejor amor es el que compartimos y el que recibimos de nuestras personas y seres queridos y esa fecha se celebra el 14 de febrero pero se celebra todo el momento que nos sintamos vivos y felices así que los invito a que celebren el 14 de febrero en su corazón y en su mente con sus amigos con su familia con su perro y con las personas que ustedes que ustedes quieran entonces continuando con la continuación porque mi invitado no ha llegado y por eso es que a veces pienso mejor empezar a hacer el en vivo yo solo pero me gusta ofrecerles cosas me gusta ofrecerles pues contenido diverso de en cuanto a lo que hacemos lo que hago lo que hacen mis amigos porque a las personas y personajes que invito también aquí a la peluca perruca a la peluca radioactiva también son amigos artistas son amigos que son interesantes que tienen proyectos son amigos que son muy creativos y los cuales me gusta que conozcan su trabajo también y que transmitan también esa energía si usted está en casa y se siente frustrado acuérdese que hay mucho contenido en la red por lo cual tenemos que sacarnos ese chip cuando estamos bajoneados cuando estamos mal viajados y conectarnos a lo que nos haga feliz a lo que nos haga entretenernos y quitarnos un poco los mal viajes porque los mal viajes están a la orden del día si o no si o no si claro estamos al mal viaje a la orden del día y pues hay que darle la vuelta a eso porque pues no podemos estar todo el tiempo en esa situación y aunque son momentos difíciles cada vez o cada tiempo o cada ciertas circunstancias hay que saberlos superar hay que saberlos librar hay que seguir ilusionados con nuestra existencia con este formato de que es la vida por lo que creemos con lo que queremos con lo que hacemos y pues pues es lo que yo pienso y es lo que quiero compartirles a ver quienes están conectados aquí los estoy viendo Dana Dana saludos Dana que gusto tenerte aquí en la peluca Cristian Espinosa te mando un saludo radioactivo un besote mi querido Enrique Romero besote radioactivos tu ma pro mi jajajaja te acuerdas de esa canción tu ma pro mi y yo que creí y yo te creí es que si a veces esa canción bueno está en está en creo que francés tu ma pro mi pero a quien no le pasa luego cuando estamos en las copas y en el en el compartir un momento que te dicen tantas cosas te calientan te endulzan el oído y te calientan el oído con pues a las al calor de las copas y pues creo que la canción esta que me recordó mi amigo que dice tu ma pro mi y yo te creí es que tu me prometiste y que yo me yo que me la creí jajaja a cuantos nos han hecho esto o sea de que nos dicen y nos dicen y nos endulzan la oreja y nos la creemos pero que está padre creérnoslas porque también eso habla de nuestro amor propio de lo que queremos ya si la otra persona nos echó cuenta y se fue nuestro cuento hay que atesorarlo y hay que decir este cuento le faltan personajes y se los voy a meter hasta que alguien crea lo que yo pienso lo que yo siento y conecte con mis valores de eso va la conexión de eso va la amistad de eso va también el amor y justamente el tema de hoy son las relaciones interpersonales porque creen que las relaciones interpersonales se me hizo interesante contarles aquí en la peluca porque si se dan cuenta todas son relaciones todas las relaciones todos los contactos que tenemos con las personas hasta con el señor de la basura si usted quiere hasta con el señor de la renta obviamente con su familia obviamente con sus amigos todos tenemos relaciones por muchas partes pero hay que saber manejarlas por eso es que a veces nos confundimos por eso es que a veces no entendemos por eso a veces no coincidimos o nos enojamos porque tenemos a veces el dato de pensar que alguien que no está de acuerdo con nosotros está en contra y no es así alguien que no está de acuerdo con nosotros simplemente tiene una opinión diferente una idea diferente y es por eso que la comunicación va a pactar un acuerdo para llevarse bien o para llegar como a un acuerdo mutuo y estar en una sintonía una frecuencia y una sintonía adecuada pues para que siga el cotorreo siga la amistad siga la comunicación y son muy importantes las relaciones porque las relaciones nos hacen también aprender nos hacen compartir nos hacen acompañarnos y nos hacen sentir muchas cosas la vida es un aprendizaje y las relaciones también nos enseñan tanto lo bueno como lo malo pero bueno ¿qué es lo bueno o lo malo? para cada persona lo bueno y lo malo son cosas diferentes entonces también ahí se debate un poco el punto de qué es lo bueno y lo malo para cada quien pero por eso es que tenemos relaciones con diferentes personas porque con unos hacemos lo que creemos bueno y con otros hacemos lo que creemos malo y cada quien que le dé el valor a lo bueno y lo malo que necesite o el peso que necesite pero es que todos son relaciones porque estamos conectados con las demás personas el humano es el único ser vivo o lo habitante de ese planeta porque también habemos personas de otro planeta extraterrestre les dice que bueno que a veces pues conectar con las demás personas cuesta trabajo ¿no? pero así es como se hacen las relaciones que el momento que tenemos empatía que tenemos amor o que tenemos curiosidad es como compartimos nuestro mundo y compartimos nuestro viaje y de eso va a tener relaciones con las demás personas hay relaciones amorosas hay relaciones familiares hay relaciones de trabajo hay relaciones de protocolo social hay relaciones por compromiso hay mucho tipo de relaciones pero la mejor relación creo yo que tú puedes tener para llevarte bien con los demás es la relación contigo mismo cuando tú tienes la relación una buena relación contigo mismo creo que automáticamente tienes relación con todo lo que sale o digo con todo lo que está alrededor de ti y esa es la mejor relación que puedes tener porque también no podemos cambiar el mundo no podemos cambiar a las personas por cómo son o por cómo piensan las podemos entender las podemos aceptar para estar en una armonía que pienso que es lo que también se tiene que hacer aceptar respetar y pues valorar también a quien tenemos al lado a quien nos pone atención a quien se preocupa por nosotros esas son las relaciones que valen la pena tener en nuestra vida creo yo y obviamente la relación con la familia es el núcleo es donde nosotros venimos y es donde también tenemos que darle valor y darle importancia y como dicen por ahí todos son florecitas y a las florecitas hay que sembrarlas aparte de sembrarlas hay que abonarlas hay que echarles agua hay que tenderlas hay que prestarles atención y también a todas nuestras relaciones que nos importe y que nos hagan sentir bonito y que nos hagan tener ocupación y que nos hagan comprometernos a algo pues tenemos que tener ese respeto de responder tenemos que tener la responsabilidad con las demás personas para tener buenas relaciones y por qué tener buenas relaciones porque así solamente vamos a poder estar en paz y tranquilos con las cosas que nos rodean y podemos comprender más cosas podemos conocer cada viaje de cada persona cada mundo es muy padre compartir los mundos de todo mundo porque nos hace abrir el panorama nos hace crecer y la peluca radioactiva también va un poco de eso de conocernos y entendernos y abrir nuestra mente y conectarnos al viaje más ilusorio que es el paso por esta vida queridos Conectronis a ver qué me dice Enrique justo siempre hablo de las relaciones interpersonales con mis alumnos cuando comienzo mis cursos porque es para que se lleven todos bien exactamente no necesario o sea tampoco en un grupo que por coincidencia se junta o está tomando un curso o algo así no es necesario pues hacer amistad si no quieres las cosas se van dando como en todas las relaciones lo que es necesario es entender que vamos a tener que compartirnos un poco con las demás personas tenemos que tener un poco de empatía y también de tolerancia y prudencia a las formas de pensar de las demás personas y si no estamos de acuerdo es muy válido también omitirlos o omitir el momento y moverte sin necesidad de ser mucho argüende porque no estuviste de acuerdo porque no estás en la sintonía adecuada pero para estar en la sintonía adecuada vuelvo a lo mismo tienes que estar en tu propia sintonía y cuando tú estás ubicada y ubicado y ubicada en tu propia sintonía pienso yo que el mundo puede rodar al derecho y al revés y nadie te mueve de tus creencias de tu forma de ser de tu amor propio y ¿por qué? pues que vamos a seguir conociendo a personas y tenemos que estar hechos y seguros y contundentes pues para seguir compartiendo la información para seguir compartiendo nuestra vida nuestros momentos porque todas todas en este plano y en esta vida son relaciones saludos mi querido Israel feliz cumpleaños ahí está conectado un amigo que se llama Israel Molina que cumpleañitos le mando un besote radioactivo ya no desconectaremos en algún momento para celebrarte al ratito te canto las mañanitas en rap como te mereces pero ahorita ya estoy en asco es porque no sé si mi invitado llegó o no sé qué está haciendo a ver déjame checar pero no pude a ver creo que mi invitado sigue abajo mi invitado sigue abajo ya fueron por ahí ok ay qué lío esto del invitado ahorita lo voy a regañar delante del público para que vean que cómo es que nos descontrola a todos llegar tarde yo he aprendido eso porque yo también tengo mis tiempos y mis momentos y también a veces me pongo de de especial con con mis tiempos y pues llegaba a veces tarde ahora procuro no llegar no ser así no llegar tarde porque entiendo que no solamente depende de uno el tiempo sino depende de todo un equipo depende de muchas cuestiones alrededor que también por una cosita que se mueva pues se mueve todo y luego no está la logística a tiempo y es por eso que he aprendido a tener esa prudencia y ese respeto a llegar a tiempo a las cosas porque si no se nos mueve todo y pues no estamos para que se nos mueva nada más que los hombros cuando bailamos y la cintura cuando queremos el único que queremos que se nos mueva pero la logística no por eso es que llegar a tiempo a nuestras cosas y a sus compromisos no les haga este el mal día o el mal viaje a los demás sean puntuales sean responsables chicos lleguen temprano yo sé que a veces nos cuesta trabajo pero pero si se puede como ven mi look de hoy vengo de rojo porque rojo es la pasión y últimamente esta semana he estado muy apasionada y muy apasionado con mis cosas porque pues estoy feliz creando tengo un momento creativo que no he parado y les voy a presumir algo que es un sueño casi hecho realidad que igual se los presumo con todo el cariño y el gusto por mostrárselo ustedes ustedes que creen que es por eso es que vengo de rojo porque es mi color favorito en alguna parte de mi cuerpo ustedes que creen que es no, no es una tanga no es una tanga no es una tanga o ustedes creen que se imagina que es esto que les voy a mostrar que es un sueño casi hecho realidad y espero que me apoyen también como lo han hecho hasta el momento pero se los comparto con esa ilusión de que no se se vea porque si lo estamos viendo aquí es porque ya está hecho nada más que quiero hacerlo presencial como debe de ser pero de una vez se los muestro mi querido labial de mi boca para tu boca como el tema de una canción que tengo ahí en Spotify vayan y busquen mis canciones reproduzconlas cada vez porque cada vez que ustedes las reproducen me hacen un poquito más feliz y ustedes también se hacen un poquito más felices porque van a entender muchas cosas de las que cuento a través de la historia en mi música y pues nada miren que hermoso gracias a mis queridos colaboradores que luego se los voy a presentar cuando sea el momento pero miren que bonita barra humectada smwack makeotronic by silvertronic es una fantasía una fantasía así que vayan haciendo sus apuestas vayan pidiendo sus sus productos sus labiales porque va a ser una edición especial y me gustaría que todos ustedes la adquirieran y fíjense que por fin llegó mi invitado tarde pero seguro y como les dije hace rato que se nos mueva todo que se nos muevan las chichis que se nos muevan los hombros que se nos muevan la cadera pero que no se nos mueva la logística y a veces por no llegar temprano se nos mueve todo y no queremos que no se nos mueva esto más que esto esto y esto pero aquí está mi querido y productor y dj conocido de años y de toda la vida Alex Lu bienvenido a la peluca radioactiva hola a todos hola hola bienvenido por hacerlos esperar pero bueno no yo no te odio ese sentimiento a veces se me olvida porque si lo tenemos todos pero yo no lo tengo por favor toma asiento te trajiste toda la parafernalia del show bueno ahorita como me cambiaste la logística y se va a dar muy feo aquí a cuadro estar este pues moviéndonos de aquí para allá no quiero distraer a mis conectrones que me hacen el grandísimo favor de estar pendientes de los viernes de girar la peluca radioactiva y pues ya una vez que estás aquí que ya estás bienvenido ahorita nos vamos a conectar a hacer nuestro cotorreo a hacer nuestro rock and roll pero antes quiero que les cuentes a mis conectrones obviamente yo te conozco eres un amigo y hay confianza y el súper pero pues aquí estamos en una transmisión y vamos a ponernos un poquito coquetos con nuestra propia información cuéntale aquí mis amigos quien eres que haces yo sé que ya les expliqué que eres DJ que eres productor que por cierto con él hice una canción que está ahorita fondeada que es un remix de vas a ver que esta canción la amo porque fue un momento único y mágico de cual tuve una conexión y una relación con mi querido Alex Luke estoy hablando de las relaciones interpersonales donde explico que todos y todas son relaciones con las demás personas hasta con el de la basura porque diferentes moods y diferentes cosas y pues estamos conectados con las demás personas y eso nos hace tener diferentes tipos de relaciones pero una vez más mi querido bienvenido platícame platícame más de ti bueno pues ya como como les comentabas a tu audiencia a todo mi público soy productor soy soy DJ soy cantante soy músico me gusta mucho decir que soy cantante porque la verdad es que cuando pienso en un cantante pienso en amigos que tengo que cantar en ópera que tenemos en nuestro amigo Ángel no quiero echar un name dropping pero sí canto todo el tiempo soy productor más que nada porque aparte de tú sabes que aparte de cantar y de tener mis canciones yo las produzco yo las compongo le produzco amigos como tú amics amigas amigues y por mencionar algunas especies bueno hago muchas cosas todas giran en torno a la música todo realmente lo que hago que no es de música tiene que ver con la música hago diseño gráfico también tengo mi programa de radio pero el diseño gráfico siempre ha estado enfocado o ha salido de mi deseo de hacer flyers como productor de fiestas también de fiestas donde soy DJ o donde invito a otros DJs o cosas como eventos como en los que tú has estado Silver cantando y bueno también tengo mi programa de radio del que no me gusta decir que soy locutor porque en realidad hablo muy poco pero un paréntesis sabes que yo creo que ahora ya es momento de darnos todo ese crédito a nuestra carrera a nuestra constancia a nuestra perseverancia de ser y hacer porque mientras una son o no sos nosotros somos lo que hacemos claro y como somos lo que hacemos es muy válido decir yo canto yo produzco yo creo y yo soy claro bueno les digo bueno era porque para platicar un poco de lo que hago pero como dices realmente es que ahora uno es todólogo ¿no? es todólogo yo creo bueno los que realmente estamos comprometidos porque si hay pues muchos personajes bueno todos los que somos creativos todos los que somos artistas y los que no son también tienen esa facultad de hacerlo pero todo te lleva un porqué no hay que investigar hay que estudiar hay que prepararse para hacer un buen material un buen contenido y es por eso que te tengo aquí porque valoro mucho tu trabajo tu arte tu dedicación y tu constancia que aunque como productores independientes de pronto es difícil esta carrera o este medio pero lo disfrutamos tanto como comernos una dona de chocolate o algún vicio es la pasión de hecho sabes eso es lo que me gustaría más hasta para como una definición más que decir soy DJ soy este productor soy un apasionado de la música como tú lo eres que por eso también tú haces styling haces también incluso te involucras en el diseño de ropa de cosas así es y todo todo es una pasión por la música entonces yo lo que diría es que ante todo soy un apasionado de la música de hecho creo que eso es lo que incluso nos llevó a ser amigos a nosotros esta pasión por eso de ahí ha salido todo la todología el ser DJ productor diseñador a veces la gente toma mal eso de decir soy todólogo pero es para resumir porque en realidad el ser todólogo no nada más es por decirlo sino porque también se ha construido un camino y se han hecho cosas en este trayecto en esta trayectoria que pues han tenido pues su significancia y su significado sobre todo el aprendizaje y el profesionalismo que cada vez se va puliendo y se van logrando más sueños por realizar por vivir y el que estamos ahorita en este presente es un sueño viviente porque también pues creo que todos soñamos con hacer las cosas que ya nos ha costado hacer bueno además es un poco difícil ahora autodefinirse porque me dices bueno platícale a la gente lo que haces pienso como no sé quien era Lupita D'Alessio soy amiga mujer y amante como la mujer Manuela Torre la mujer que nació para cantar soy amigo hombre y amante las definiciones están muy cabronas pero socialmente la gente ocupa a veces mucho la norma de definir las cosas que está bien para tener un concepto pero también cada quien tenemos nuestro propio concepto y nuestra forma y nuestra idea de ser porque también pasa lo mismo con la comunidad y con las diferentes formas de expresarnos que eres concha, caracolo, piedra pues soy toda soy todólogo como dice tu rap que tenemos en proceso que si soy hombre que si soy mujer que si soy un personaje de la internet que soy saben que soy nos definió mi amigo Ángelo Merino le mando un besote radioactivo mi querido Ángelo que me definió en un concepto que me encantó porque a mí me gusta expresar mi feminidad mi masculinidad a como yo la creo como yo la adopto a través de mi sensualidad y por lo tanto creo que somos transensuales exacto soy transensual somos hedonistas de la transensualidad exactamente amo el término y me voy y lo adopto en este momento y para todos los que tenían dudas soy transensual que significa pues transitar a través de tu sensualidad como tú te quieras explorar o exponer y sentirte ¿no? mi querida Mónica te mando un besote hasta mi querido Empalme Sonora besote gracias por conectarte a la peluca que gusto tenerte en este viaje y en esta nave a la cual eres bienvenida siempre todos los viernes y si no son los viernes recuerden que están todos los podcasts en Spotify y también en el canal de MubTV en YouTube y pues para que no se líen googleenme también mi querido Alex tiene su podcast que se llama Resistencia Fluor ¿y dónde se encuentra Resistencia Fluor? pueden escucharlo en www.toxicproradio.com los lunes a las 10 de la noche un saludo a mis queridos amigos de Tóxico Tóxico perdón radio que por ahí me hicieron estos remixes que están de fondos también a cual los valoro y los quiero mucho les mando unos besotes a ver cuándo coincidimos ahora que se se acomode la nueva virtualidad porque nos tienen como los coches hoy sales mañana no sí oye sí de hecho ves que Facebook te manda tus recuerdos yo estaba ayer precisamente muy contento de acordarme de las cosas que hemos compartido Silver que de una fiesta que estos DJs de Toxic Pro DJ Lupe y DJ Vip armaron hace años en el foro 2.46 ah sí fue o no sé si era esa fiesta o no no más bien era otra la estoy confundiendo otra que más bien tú organizaste que se llamaba Pop Trónica volumen 1 exacto y que Facebook me mandó el recuerdo y la estaba viendo donde estuvo pues tu amigo Luis Rivas con los Electro Popers estuviste tú estuve yo de todos tantos años que tenemos fue en el Club Atlántico en el centro que me encantaba ese lugar y el que mi amigo el que tenía el spot pues ya lo tuvo que entregar en algún momento pero en algún momento de mis inicios haciendo a Silbertronic convocaba a mis amigos que admiraba como a ti como a los Electro Popers como a Pandilla que estaba ahí en la movida y pues hacíamos la sinergia de rostrariar y lo dábamos todo en el escenario ahorita nos echamos un palomazo a ver cómo nos sale con tu nueva rola el party rap que me encanta con party rap no se me desconecten porque va a haber show mis queridos con Electro Popers pero bueno sigamos con el tema de las relaciones tú qué piensas con este tema porque de ahí me agarré de las relaciones interpersonales que todas son relaciones y a lo que voy con esto que no son buenas ni malas simplemente que las personas pensamos o piensan diferentes y a veces el no estar de acuerdo para algunas personas lo toman como rechazo o como bloqueo o como que no están en la sintonía pero yo pienso que la mejor relación que puedas tener para tener una buena relación con los demás es contigo mismo definitivamente bueno yo qué pienso Silver quiero decirte que como vine tu audiencia no lo sabe pero venía en el camino con tu invitado de otro programa con Ulises con Ulises besos Ulises ya te vi que andas por ahí y venía comentando con él del tema que ibas a tratar hoy de las relaciones y dije no ya Silver me va a bufar porque siempre me dice no tú conoces a un vato y sacas el vestido de la jovia sacas el vestido ya lleno de polilla lo más de la tinta no importa aunque le regrese el vestido ya es una gaza entonces yo qué pienso de las relaciones pues nada como dices cada quien lo ve pero una cosa que mira a mí me ha parecido muy chocante cuando yo te he contado mis cosas y tú me dices es que no el que sigue el next porque digo no no es que no son irreemplazables pero no la verdad es que con el tiempo siempre te lo agradezco mucho pienso que para la gente apasionada o muy clavados como yo hay que ser como tú lo dices hay que tener una relación ante todo con uno mismo tener una autoestima muy bien puesta y si a veces no funcionan las cosas con alguien pues sí medio se te apachurra el corazón pero no irte para abajo parecemos barbies pero no somos diablos pero no irte para abajo no porque tú me conoces desde tantos años me has visto azotarme por tantos nos hemos azotado lindo y tupido y nos hemos sabido levantar yo a ti no te he visto tan azotado hasta eso no es que yo yo tengo mis estrategias tu discurso lo tienes bien puesto porque yo sí pues ahora me veo en alegre pero sí luego hay que ando llorando a ti a Ulises a todos como estaba comentando mi querido Alex que todas son relaciones hay relaciones afectivas con los amigos hay relaciones amorosas hay relaciones pasionales hay relaciones por convivencia social hay relaciones por protocolo relaciones de trabajo y cada quien vive las relaciones que más que más estén en las circunstancias de su momento de su vida o de su o de su compromiso o conexión con los demás y tú vives muchas relaciones porque al final buscamos estar con alguien las relaciones de amor pues ¿cómo tenemos una relación con alguien si no si no hacemos el casting o si no o si no estamos pues con uno con otro y con otro hasta que llegue el bueno bueno otra cosa que pienso de las relaciones que creo que hay que tenerlo siempre presente es que siempre hay conflicto en cualquier tipo de relación exactamente yo por ejemplo hace años tuve contigo conflictos conflictos siempre me he reído me encanta que me decías es que tú escribes pergaminos de odio ay no es que me saturaba el dato me saturaba el dato pero vean o sea cuando hay un buen lazo o sea uno se puede reír de los conflictos que siempre se presentan y decir ay bueno si fue una loca perdón estar aquí de amigos otra vez hay que tener a veces la paciencia y eso nos ha enseñado también el tener relaciones con muchas personas porque te empieza a hacer entender que cada uno funciona diferente siente diferente comprende diferente y eso te hace tener cierta idea o cierto conocimiento pues para valorar y atesorar a las personas que quieres y te importan y no como no recargarte en lo negativo de una situación darle el valor a lo que ya entendiste y a lo que tú quieres de las personas yo quiero pasármela bien con las personas que quiero y entonces así es como pienso yo que está la mejor relación o conexión con los demás y contigo mismo bueno además bueno quiero decirte que me parece que puede sonar un poco godín pero les voy a sacar una referencia universitaria que como tú sabes también estudio comunicaciones como tú estudiaste Silver y en la universidad precisamente en una materia recientemente bueno hace unos meses leía una cosa acerca de los conflictos que son recomendables en las empresas los conflictos interpersonales por ejemplo a nivel laboral porque también de ahí pues encuentras muchos puntos de oportunidad como también te ayudan los conflictos a mejorar las relaciones totalmente a veces aunque parezca ridículo son recomendables digo con cierto nivel obviamente todo lo tenemos que vivir el dolor el desamor el amor todo lo tenemos que vivir para tener como un equilibrio en el balance de las decisiones de nuestras emociones porque decidimos enojarnos porque tenemos que sacar el coraje decidimos estar felices porque o sea hay que saber vivir las cosas buenas y malas y el rango de dolor de sentimentalismo pues cada uno lo vive diferente y todo en las relaciones es válido porque aprendemos claro porque es lo que es lo que creo y lo que quiero transmitir en este momento mi querido Alex son las 7.37 casi 40 que te parece si nos vamos conectando para poner ahí un DJ mientras yo les cuento sabías que ayer aterrizó la primera bueno no la primera pero la primera más importante e histórica visita a Marte con los fines de buscar vida en este planeta y ayer aterrizó esta nave a las 7pm hora de Latinoamérica no sé si de aquí de la Ciudad de México pero es una fantasía es una fantasía definitivamente un día vamos a estar en Marte girando la peluca radioactiva no se lo pierdan y quien nos va a llevar va a ser el marido de Grimes Elon Musk Elon Musk ay perdón su apellido no me acuerdo pero justo lo sigo en Twitter y bueno para quien no sepan pues Grimes es esa chica que canta electropop exactamente para que su marido le puso un ojo biónico que tiene un bebé con un nombre de su avión favorito y bueno va a ser su hombre el que nos va a llevar a Marte seguro a dar a su primer concierto de una estrella de electropop me encantaría que encontraran las condiciones para poder visitar ese planeta pronto pero antes de visitar ese planeta primero arregle el suyo arregle su planeta cuide el agua cuide la luz cuídese todo la cola por el frente y por atrás cuídese mucho si quiere usted darse cuenta si hay vida en Marte o no pero mientras haya vida en ese planeta hay que respetarla valorarla porque es lo que tenemos ya vemos después si nos vamos al espacio a girar la peluca aunque yo voy y vengo cada vez tú también pero bueno esta noticia se me hizo muy adecuada porque saben que me encantan las fantasías y lo surrealista y lo fantasioso que es como conocer otros mundos ¿no? si así es entonces aquí mira se llama Perseverance se llama la nave que rizó la NASA posa el cráter Jerezo el vehículo más pesado complejo y caro que ha enviado al planeta rojo su cometido será buscar rastros de vida en lo que fue el hecho un lago hace millones de años ¿sabías que Marte también era un planeta azul? Marte nuestro planeta vecino el más cerca de la tierra por eso es que se habla mucho a veces de Marte y de la luna porque la luna aparte de ser nuestro satélite ya se ha conquistado dicen y Marte pues está ahí queriendo también hacer lo mismo pero la curiosidad de este planeta Marte que causa a las personas que están investigando a la NASA investigar es porque en algún momento hace muchos años antes de la evolución de esta tierra también era un planeta azul era un planeta medio frío y también tenía según tenía agua y la agua era como el sidral así burbujeante por las condiciones por las condiciones de tierra y arena que hay allá y este ay esa me encanta si el remix que hicimos que hicimos a mi me dices Marte y Marte y yo solo pienso en Marte Rex un saludo para mi querida Marte Marte Rex la Marte Rex fíjense que se me hizo interesante porque y es por eso que creen que probablemente pueda generarse la vida ahí porque después el planeta tuvo varias explosiones varios cambios climáticos que le llegaron a erosionarse por eso es que es un planeta seco rojo y desértico pero si hay indicios de que en algún momento fue también azul como este porque le decían hasta planeta gemelo creo por los parecidos sin embargo las condiciones de vida se desarrollaron en este planeta y aquí nacieron las especies que ustedes ya conocen entonces el martes se está investigando a ver si se encuentra o si pudiera ir a hacer vida en ese planeta rojo que se logre pues vamos trayendo la consola que necesitamos que necesitamos pues nada realmente la conecto en un momento para que no se queden con las ganas tu público vamos a conectar la consola en lo que en lo que va mi querido Alex a conectarla sigo con ustedes quien más está por aquí ustedes si les gustaría viajar a Marte que les gustaría que se encontrara en otro planeta vida poder ir a vivir ahí este tal vez otras especies de humanos o de humanoides o de extraterrestres porque son extraterrestres todo lo que viene fuera de este planeta se le llama extraterrestre por el hecho de que no viven en el planeta tierra y vamos a hacer aquí un shanshui para tenerlos un poco este alertados con lo que vamos a hacer yo quería que mi amigo empezara a poner su set pero por las condiciones de los tiempos que los tiempos vuelan vamos a resolverlo de alguna manera más fácil y más prudente a ver si es posible mientras tanto pregúntenme cosas siganme sigan conectando siganme en las redes sociales sigan a MopTV compartan este en vivo que lo hago con mucho cariño para todos ustedes compartan también música como les digo siempre está Silvertronic oficial en Youtube Silvertronic Music en Facebook en Youtube estoy como Silvertronic oficial ya lo dije y en Spotify Silvertronic nada más y pues nada así se hace así se planea cuando uno está en un evento que onda amigo como estás bienvenido bienvenido cuando uno hace un evento para pinchar para tocar para hacer el show pues lo que ustedes no ven es lo que van a ver ahora uno se tiene que llegar a conectar a preparar a sacar a sacar de la bolsa de la maleta si cruzate no no ahorita esto en vivo es un backstage así que usted no se preocupe bueno para que ay mira les estabas presentando tu maquillaje Silvert ajá ya tienes tu maquillaje que padre ya ya casi es un sueño que me ha costado como todos pero aquí vamos y lo vamos a a atesorar bastante cuando ya esté la producción mientras tanto hagan sus pedidos mis queridos amigos saludos Sergio Rodríguez un gusto descubrir este bienvenido a tu Planetronic en este planeta solo se gira la peluca radioactiva y es un planeta donde todos son importantes donde todos son incluyentes y donde todos son libres de ser y de hacer y mientras son libres de ser y hacer yo soy Silvertronic la barbichola la peluca radioactiva por mencionar algunas así que bienvenido aquí a esta transmisión a mi programa la peluca radioactiva como esta gran poesía que ustedes ya conocen gracias por conectarse voy a ver quien más está me voy a echar un ojo aquí en las redes sociales subanla a esta canción que tenemos de fondo porque quiero que la disfruten que es un remix de mi querida Alex Blug de la canción que hice con él en algún momento que se llama vas a ver es que quería que pusieras tu música así pero ya por los tiempos entonces dime con cuál empezamos si quieres que empezamos con mi timbre con la de podemos hacer mi timbre de voz si quieres o la que te gusta a ti party rap si party rap ok vamos a poner party rap voy a hacer las sillas para atrás mi querido Javi para que la cuando esté haciendo la canción que recomiendas que hagamos para que suene bien en la transmisión así como lo tenemos si ok y yo la voy a escuchar aquí reverso creo que si ok vale vale muy bien muy bien ya estamos listos ya ya estamos listos que emoción bueno que emoción hacer esta transmisión y es por eso que les voy a cantar esta canción esta canción es de mi nuevo EP que se llama quick hop espero que la disfruten compártanla también porque es un disco que hice especialmente de contenido porque eran canciones que tenía en el cajón y fue un error guardarlas y por eso es que le puse a este P error 404 y como todo es quick hop y es un flow y es un trono entonces llame a condena quick hop y esta canción se llama party rap que le encanta mi amigo Alex y a mi también espero que la disfruten entonces vamos a echarle este es mi beat si quieres te verás puesta aquí para que te veas quiero que te veas estamos haciendo lo que nunca hemos hecho pero lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo que es seguir conectados y hacer un show escribe el flow sin canción party rap venga beat beat este es mi beat 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 hicimos una fiesta en casa de mi hermana y todas mis amigas un balón marigada se comieron una tracha se pusieron bien por hachas y todos en el party se pusieron bien por hachas nos vamos a vetar no las dejaré pasar de mi lista VIP las voy a eliminar si no tocan este churro yo no las dejaré castar aquí adentro es el party yo no paro de rapear después del sol se te conocí te gusta mucho siempre salir escucha bien te voy a decir desde ahora este es mi beat a mi no me interesa si eres presa si vives en la Roma vives en la Condesa si no me interesa yo no soy como todas estas venga se tiene que ver venga venga como dicen se tiene que ver venga venga como dice se tiene que ver se llama tiene que ver variety es mi r soy a mi as Mírate comunica Esto no es un juego, esto es algo verdadero Esto no es un juego, esto es algo verdadero Esto no es una fiesta, en casa de mi hermana y todas mis amigas A los marihuanas se cogieron con unas tachas Se metieron unas rayas y todas en el party se pusieron bien borrachas Las vamos a metar, no las dejare envasar De mi lista VIP, las voy a eliminar Si no se merece yo, no nos dejare posar Aquí adentro es el party, yo me paro de rapear Desde entonces te conozco, te gusta mucho, siempre sale Escucha bien, te voy a decir Desde ahora, este es mi fin A mi no me interesa, eres presa Y la roja vive en la corteza La derecha no me interesa Yo solo somos todas en paz Desde transensual Desde transensual Desde transensual Desde transensual Desde transensual Pero que paso Yeah Mis queridos Connectronics Esto fue La Peluca La Peluca Radioactiva Que gran poesía Gracias por conectarse Como cada viernes Gracias y mi querido Hazle el look Que está aquí Lo tenemos aquí Faltó su set Pero próximamente Vamos a hacer más Más desmadre Aquí en La Peluca Lo voy a seguir invitando Y pues nada Gracias a ustedes Por conectarse Los quiero Los quiero mucho Y recuerden amigos A veces soy él A veces soy ella Y a veces El universo Hasta luego Babys Más desmadre Y a veces Altyaz Tres Y a veces Y a veces Y a veces Tres Y a veces Tres Y a veces De que Y a veces Y a veces Y a veces